Graves perturbaciones en el tráfico de los ferrocarriles franceses durante el inicio del puente del 1 de mayo. Según las previsiones, solo circulará uno de cada dos trenes de alta velocidad. Este viernes por la tarde comenzó una nueva fase del movimiento social, impulsado por los sindicatos ferroviarios, que se alargará hasta este domingo. Hay una buena parte de la sociedad que se moviliza con los ferroviarios. El hecho de que estén organizados y que haya un calendario con las fechas de huelga permite a los ciudadanos planificarse. Además, tengo la impresión de que mucha gente utiliza el coche u otros sistemas alternativos, así que finalmente creo que no son tantos los que se ven afectados. La huelga se debe al rechazo a las reformas que pretende el presidente francés Emmanuel Macron en la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, como el fin del Estatuto del Empleado Ferroviario o la apertura al capital privado.